por aquí vamos a probar la densidad de que tiene un huevo por aquí tengo un huevo tengo un vaso vacío un vaso con agua y tengo sal vamos a hacer un experimento para probar la densidad que tiene el huevo lo primero que vamos a hacer vamos a echar en el vaso vacío lo vamos a llenar de agua y luego vamos a echar el huevo echamos el huevo como topa al suelo como ven por aquí está el huevo en el fondo del vaso con el agua y ahora le vamos a echar dos cucharadas de sal para que vean la densidad que tiene el huevo por aquí le voy a echar una cucharada de sal y la vamos a echar en el vaso del agua y lo vamos a mover el agua hasta disolver la sal por completo ya que está disuelta la sal en el agua vamos a volver a introducir el huevo en el agua ok mi gente ya como ven por aquí con dos cucharadas de sal solamente mire como el huevo flota en el agua recuérdense que al principio estaba en el fondo una más con agua y ahora le eche dos cucharadas de sal y mire la densidad del huevo frota encima de el agua mirenlo ahí pues ya ustedes saben se pueden suscribir este canal fin de semana haciéndole vídeo haciendo experimentos todos los días para que ustedes lo vean y se suscriban a este canal mírenlo ahí que precioso ahora haciéndole